Go Beyond Muy importante que tengas un plan de acción Un plan de acción es clave Vamos a decir que tu quieres ser diamante en los próximos 7 meses Que es lo que tu tienes que hacer si tu quieres ser diamante en los próximos 7 meses Y tener el estilo de vida numero 1 a nivel mundial Porque un diamante en esta compañía Tiene el estilo de vida numero 1 a nivel mundial Tiene el estilo de vida numero 1 donde es libre financieramente Donde no se preocupa por el dinero Donde el dinero ya no es un problema Donde tiene un estilo de vida excesional Pregúntale a todos los diamantes de Organo World Tienen un estilo de vida excesional Y esto es lo que vas a hacer si tu quieres ser diamante En los próximos 7, 8 meses te voy a dar que es lo que hay que hacer Porque a mi me tomo 7 meses llegar a la posición de diamante Y estar generando ingresos excesionales Lo que vas a hacer Vas a tener un plan de acción por escrito Y que vas a hacer Vamos a decir que ahorita tu estas arrancando Y tu quieres ser diamante en los próximos 7 meses Esto es lo que tienes que hacer Asegurarte A que este mes Antes de que termine este mes Y esto es para que si tu estas en serio En que tu realmente quieres ser diamante en los próximos 7 meses Y ser una de las personas que mas rápido lleguen a diamante Lo que tienes que hacer es este mes Escribir 6 personas a la derecha personales tuyos Y 6 personas a la izquierda personales tuyos Es clave si tu quieres hacer eso 6 a la derecha y 6 a la izquierda Personales ok Ahora de esos 6 No todos van a hacer el negocio Van a haber A lo mejor van a haber 4 que no van a hacer nada Ni te van a contestar el teléfono Van a haber 4 que van a quedar viendo a ver que tu haces Y van a haber 4 que te van a empezar a A hacer reuniones Entonces tu te enfocas que En que este mes tu te escribas 12 personales ok 6 a la derecha y 6 a la izquierda Que te vas a enfocar Con esos 4 Vamos a decir que Aquí escribiste Escribí a Juan Entonces que hago con Juan Lo primero que le digo es Que me haga una reunión Entonces que pasa Si Juan me hace una reunión Le digo que invite a lo mejor a 20 personas De esas 20 personas Llegan a lo mejor llegan A 8 personas Que pasa Mi enfoque es por lo menos escriba en 2 personas Mi enfoque es que en la reunión con Juan Por lo menos Yo pueda A mover mil dólares en volumen en producto O sea que ya sea que una persona escribió con gold pack Ya sea que dos con el silver pack Pero el enfoque es que en esa reunión Movimos mil dólares en producto Ahora que pasa En la reunión de Juan Resulta que se escribió Pedro Y se escribió Hugo Entonces mi pregunta que le hago a Hugo Él se escribió con el paquete más grande Le digo yo Hugo ¿Cómo quieres hacer el negocio? ¿Lo quieres hacer rápido? ¿O lo quieres hacer lento? Y él está escrito con Juan Ahora él me dice Me dice Hugo Me dice rápido Le digo yo Ok yo escribí a Juan No puedo trabajar con toda la gente de Juan ¿Te gustaría que yo trabaje contigo? Hugo me va a decir que sí Ok Mi agenda es muy ocupada Saco mi agenda Todo empresario Tiene una agenda Le digo ¿Qué día te parecería mejor? Quisiéramos la primera reunión Yo tengo disponible el viernes Y el sábado Saco otra reunión Saco otra reunión Le enseño lo mismo Le enseño que se haga la lista de contactos De 50 personas Que los invite a todos Y de esos a lo mejor le van a llegar 8 Si invita 5 no le va a llegar nadie Entonces ¿Qué le digo? Que se haga la lista de contactos Y que invite a toda la gente que él conoce ¿Por qué? Cada vez de cada lugar Mi enfoque es sacar una reunión De otra reunión Sacar una reunión Tras otra reunión Una reunión tras otra reunión Y mi enfoque es ¿Qué pasa? Si cada semana Yo me comprometo Que cada semana Estoy haciendo Unas 5 reuniones por semana No son personales Pero en el grupo Entonces eso Yo estuve presente En 5 lugares Que se movieron 5 mil puntos A la semana Por 4 semanas Son 20 mil puntos ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? Que en el mes Me hice zafiro Y lo único que está haciendo La única persona Que está corriendo Eres tú ¿Qué te enfocaste? Escribir 12 personales 6 a la derecha Y 6 a la izquierda De esos 12 4 te empezaron A hacer reuniones Y aseguras A conectarlos A su sistema A las llamadas telefónicas A conectarlos A las presentaciones Conectarlos A los super sábados Conectarlos Al sistema Es clave Tienes que conectarse Al sistema Eso es clave Si quieres ser exitoso En esto ¿Qué haces? Ya escribiste este mes 12 personas Si tú eres nuevecito El día de ahora Y si tú quieres ser diamante Los próximos 7 meses ¿Qué te vas a enfocar? En que este mes Tú te asegures De escribir 12 personales Asegúrate De por lo menos Hacer una presentación Cada día Y que este mes Termines como zafiro ¿Qué vas a hacer? En los próximos En los próximos 45 días De ahí en delante Vamos a decir En los siguientes Dos meses Te aseguras De escribir Otros 12 personales 6 a la derecha Y 6 a la izquierda 6 a la derecha Y 6 a la izquierda Ya tienes 24 Y estos son Los primeros Tres meses Ya tienes 12 a la derecha 12 a la izquierda Te aseguras De estar haciendo Una presentación Cada Cada Diario Siempre Cada vez que haces una presentación Sacar otra reunión Una reunión Tras otra reunión Y que te aseguras Asegúrate que En los próximos 150 días De ahora De aquí Del día que te estás iniciando De ahorita que estás viendo el video En los próximos 150 días 5 meses Que en total Tú hayas escrito Que termines Con 20 personales Tuyos a la derecha 20 personales Tuyos a la izquierda Tres meses Después de eso Tú vas a ser diamante Y vas a tener El estilo de vida Número uno A nivel Mundial Rápido Co-bio 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 Co-bio